¡Sí! ¡Qué baja! ¡Oaxaca no se baja! ¡Qué suerte! ¡Qué baja! ¡Oaxaca no se baja! ¡Nos sabremos vencer! ¡Venceremos! ¡Venceremos! ¡La mujer de la patria también! ¡Estudiantes empleados! La radio universidad, que a pesar de la violencia, que a pesar de las agresiones, a este zócalo rojo como nuestro corazón. ¡Viva! ¡Que viva el magisterio! No hay miedo, ¿no? No hay miedo, porque no se puede salir a la calle con miedo. No sales de tu casa, no sales de tu escondite, no se puede vivir asustado, no vale la pena vivir así asustado. Este movimiento es hermoso, es un movimiento digno, justo, del cual se sienten orgullosos de participar. Pero sí, pero sí no deja de ser peligroso el hecho de que quieran matar a tu familia, porque hay amenazas de ello. Ulises es como el detonador, pero esto se viene incubando desde hace muchos años. Entonces, la crisis que se observa en Oaxaca es la que pudo darse México si no hubiera dado el cambio, si no hubiera llegado Fox a la presidencia de la República. ¡Viva! 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 ¿Quién será el vencido? ¿Quién será el vencido? ¿Quién seremos? O sea, yo pienso que en México Tiene que haber una ruta similar a la de Bolivia Donde los pueblos indios Tomen la vanguardia del movimiento Y se cambien sus destinos Los sectores populares Los pueblos indios ¿Quién será el vencido?